Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fueras esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Perderte después. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después.